Las investigaciones muestran que si tienes 40 años o más, este ejercicio puede mantenerte en forma. Un estudio de la Universidad de Copenhague concluyó que este enfoque puede beneficiar tus nervios y músculos y así fortalecer tu salud. Si tienes más de 40 años, probablemente hayas experimentado molestias como dolor de espalda o de rodilla al empezar o terminar el día. Puede resultar desmotivador, pero no sorprende. El cuerpo envejece con el tiempo, incluyendo músculos y nervios. Independientemente de tu edad, mantener una buena alimentación y hábitos de ejercicio siempre es bueno para tu salud. Pero no te preocupes si no has hecho esto último durante mucho tiempo, porque puedes obtener los beneficios incluso si empiezas hoy. Un estudio dirigido por expertos de la Universidad de Copenhague concluyó que ciertos ejercicios son particularmente útiles para ayudar a que los nervios y los músculos sigan trabajando juntos. No es más que entrenamiento con pesas. Casper Sundenbrough, investigador del Centro para el Envejecimiento Saludable de la Institución, dijo que su estudio sugiere que puede fortalecer las conexiones entre los nervios espinales y los músculos. Esto protegerá la capacidad funcional del cuerpo y reducirá el riesgo de muerte de la neurona motora espinal, que es la clave para el buen funcionamiento del cuerpo, explicó en un artículo publicado en el sitio web de la universidad. Los resultados fueron publicados en la revista científica American Journal of Physiology, Cell Physiology. El estudio incluyó a un grupo de hombres con una edad promedio de 70 años que realizaron este tipo de ejercicio tres veces por semana durante cuatro meses. Cuando estaban a mitad de camino, los investigadores notaron mejoras significativas en la forma y el estado físico del cuerpo. Según Sundenbrough, los resultados muestran que, incluso si empiezas tarde, puedes marcar la diferencia. Él enfatiza que su cuerpo aún puede beneficiarse del entrenamiento con pesas. A pesar de los beneficios que promete el ejercicio, los expertos destacan que no detendrá la condición física ni el deterioro paulatino de las conexiones musculares y nerviosas. Más bien, ralentizó su desarrollo. Por eso recomienda construir una reserva desde temprana edad para tener ventaja en años posteriores. Ya seas joven o mayor, el entrenamiento con pesas es una de las formas más efectivas de ponerte en forma. Desarrollarás músculos y fuerza que te ayudarán a afrontar situaciones cotidianas. Si bien este trabajo avanza, Sundenbrough dijo que se necesita más investigación para comprender cómo estos ejercicios afectan las conexiones entre los nervios y los músculos. Para lograrlo, debemos adoptar diferentes enfoques, aunque el objetivo es garantizar que el mayor número posible de personas mayores no solo vivan más tiempo, sino que también experimenten una sensación de bienestar. Cabe destacar que siempre es recomendable consultar a un profesional del deporte para valorar tu situación concreta y qué medidas generales puedes tomar. Si necesitas un entrenador personal y asesor nutricional, te dejo mis datos de contacto en la descripción. Seguro que logramos grandes cosas juntos. Espero que te gustara el video y que te suscribas. Gracias y hasta la próxima.